5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10 Acércate que a lo mejor no te das cuenta que mi amor no es para siempre porque hay noches que se apagan cuando duermes Díselo a tu corazón No habrá más fuente de dolor No digas que no pienso en ti No hago otra cosa que pensar Acércate un poco más No tengas miedo a la verdad Que hay Cuando llegue la mañana y salga el sol Tú volverás a mi lado y ya no yo Y ahora vete, 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 vete Vete y pásatelo bien Por nosotros dos No corazón, te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira niña, pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira niña, pero no Te lo agradezco, corazón, pero no Acércate un poco más No ves que el tiempo se nos va La rienda suelta lo que sientes Si no lo haces, mala suerte Porque al final, si no lo ves Puede que no me escuches Pero lo diré Que hay Cuando salga el sol y llegue la mañana Yo volveré a tu lado A tu lado Con más ganas y ahora Vete, 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 vete Vete y pásatelo bien Por nosotros dos Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira niña, pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira niña, pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte Tengo conciencia del daño que te hice Pero al mismo tiempo no me siento Responsable de lo que pudiste Pensar que fue coraje No fue nada más que miedo Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira niña, pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira niña, pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte No hago otra cosa que olvidarte, corazón Por la mañana temprano Tengo en la tarde, en la noche Cuando estoy en el vacilo No puedo nada más que olvidarte, corazón Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira niña, pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte, no hago otra cosa que olvidarte No hago otra cosa que olvidarte, te lo agradezco, pero no Comida niña, pero no A la mía, siempre, corazón Que cuando salga el sol Yo estaré ahí Ahora vete, vete Vete al vacilón Mírame, en nada me consigo concentrar Ando despistado, todo lo hago mal Soy un desastre y no sé qué está pasando Me gustas a rabiar, yo te deseo Me llegas a desesperar Que es tan grande lo que siento por ti Que tenerte no basta Que es esto que me invita a vivir Que me da la ilusión Que será esa fuerza que a todos nos une de dos en dos Será la fuerza del corazón Hace que Te abrace y los cuerpos lleguen a estorbar Tiemblo solo con la idea de De rozar tus labios llenos De besos nuevos No puedo dormir Robas mi tranquilidad Alguien ha abordado tu cuerpo con hilos de mi ansiedad De cinturón tus piernas cruzadas En mi espalda un reloj Donde tus dedos son las agujas Y dan cuerda a este motor Que es la fuerza del corazón Y es la fuerza que te lleva Que te empuja y que te llena Que te arrastra y que te hace que te adiós Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te lia Es una descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace tropezar Te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva No puedo pensar Tendría que cuidarme más Como poco pierdo la vida Y luego me la vas Que es lo que va cegando al amante Que va por ahí, Señor Y no es más que un chiquillo travieso Provocador Será la fuerza del corazón No, no, no Y es la fuerza que te lleva Que te empuja y que te llena Que te arrastra y que te acerca a Dios Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te lia No descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace tropezar Te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva Que te empuja y que te llena Que te arrastra y que te acerca a Dios Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te guía No descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace tropezar Te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva Que te arrastra y que te acerca a Dios Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Oh, 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 oh Gracias por ver el video 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 No sé qué es lo que me pasa Pero solo puedo pensar en ti Locamente enamorado, locamente enamorado Si, todo irá bien, ya verás Me digo porque quiero estar convencido Son tan fuertes tus miradas Elegantes y estudiadas Yo soy solo un adolescente Pero entraré en tu mente Pisando fuerte, pisando fuerte Compartiendo las miradas Con las luces apagadas Con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo A sentirme más seguro Pisando fuerte, pisando fuerte Oh, 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 oh Compartiendo las miradas Con las luces apagadas Con las luces apagadas Con las luces apagadas Es tan bonito esto de soñar Tan violenta la verdad Ya no puedo más Pero ya me conoces Y aunque todo se hunda Yo seguiré a mi piel En pie Son tan fuertes tus miradas Elegantes y estudiadas Yo soy solo un adolescente Pero entraré en tu mente Pisando fuerte, pisando fuerte Compartiendo las miradas Con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo A sentirme más seguro Pisando fuerte, pisando fuerte Son tan fuertes tus miradas Elegantes y estudiadas Yo soy solo un adolescente Pero entraré en tu mente Pisando fuerte, pisando fuerte Yo soy solo un adolescente Yo soy solo un adolescente Pero entraré en tu mente Pisando fuerte, pisando fuerte Acércate, que a lo mejor No te das cuenta que mi amor No es para siempre No es para siempre Porque hay noches Que se apagan cuando duermes Díselo a tu corazón No habrá más fuente de dolor No digas que no pienso en ti No hago otra cosa que pensar Acércate un poco más No tengas miedo No tengas miedo a la verdad Que hay Y cuando llegue la mañana Y salga el sol Tú volverás A mi lado y ya no yo Y ahora vete, 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 vete Vete y pásatelo bien Por nosotros dos No corazón Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira niña, pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira niña, pero no Te lo agradezco, corazón, pero no Tú sabes bien Acércate un poco más No ves que el tiempo se nos va La rienda suelta lo que sientes Si no lo haces es mala suerte Porque al final si no lo ves Puede que no me escuches Pero lo diré Que hay Y cuando salga el sol y llegue la mañana, yo volveré a tu lado, a tu lado, con más ganas y ahora Vete, 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 vete y pásatelo bien, por los dos Te lo agradezco, pero no, te lo agradezco, mira niño, pero no Yo ya logré dejarte aparte, no hago otra cosa que olvidarte Te lo agradezco, pero no, te lo agradezco, mira niño, pero no Yo ya logré dejarte aparte, no hago otra cosa que olvidarte Tengo conciencia del daño que te hice, pero al mismo tiempo no me siento responsable de lo que pudiste Pensar que fue coraje, no fue nada más que miedo Te lo agradezco, pero no, te lo agradezco, mira niño, pero no Yo ya logré dejarte aparte, no hago otra cosa que olvidarte Te lo agradezco, pero no, te lo agradezco, mira niño, pero no Yo ya logré dejarte aparte, no hago otra cosa que olvidarte Te lo agradezco, pero no, te lo agradezco, mira niño, pero no Yo ya logré dejarte aparte, no hago otra cosa que olvidarte Te lo agradezco, pero no, ya te he dejado aparte, ahora ya no necesito más Yo ya logré dejarte aparte, no hago otra cosa que olvidarte Te lo agradezco, pero no, te lo agradezco, mira niño, pero no A la mía, siempre, corazón, que cuando salga el sol yo estaré ahí A la hora de te, vete, vete al vacío Mírame, en nada me consigo concentrar Ando despistado, todo lo hago mal Soy un desastre y no sé qué está pasando Me gustas a rabiar, yo te deseo, me llegas a desesperar Es tan grande lo que siento por ti, que tenerte no basta Que es esto que me invita a vivir, que me da la ilusión Que será esa fuerza que a todos nos une de dos en dos Será la fuerza del corazón Hace que te abrace y los cuerpos lleguen a estorbar Tiemblo solo con la idea de abrazar Tus labios llenos de besos nuevos No puedo dormir, robas mi tranquilidad Alguien ha abordado tu cuerpo con hilos de mi ansiedad De cinturón tus piernas cruzadas, en mi espalda mi reloj Donde tus dedos son las agujas y dan cuerda este motor Que es la fuerza del corazón No, no Y es la fuerza que te lleva, que te busca y que te llena Que te arrastra y que te hace cerca a Dios Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te ríe, una descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace enropezar, te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón El corazón es la fuerza que te lleva No puedo pensar Habría que cuidarme más Como poco pierdo la vida y luego me la das ¿Qué es lo que va cegando al amante que va por ahí, Señor? Y no es más que un chiquillo travieso, provocador Será la fuerza del corazón No, no, no Y es la fuerza que te lleva, que te moja y que te llena Que te arrastra y que te acerque a Dios Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te lida, que te descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace tropezar, te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva, que te empuja y que te llena Que te arrastra y que te acerque a Dios Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te guía, una descarga de energía Que te va quitando la razón No, 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 no Si la fuerza es del corazón No, 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 no Ahora que crujen las patas de la mecedora y hay nieve en el televisor Ahora que llueve en la sala y se apagan las velas de un cielo que me iluminó Ahora que corren los lentos derramando trova y el mundo rin rin despertó Ahora que truena un silencio feroz, ahora nos entra la tos Ahora que hallamos el tiempo podemos mirarnos detrás del rencor Ahora te enseño de dónde vengo y las piezas rotas del motor Ahora que encuentro mi puerto ahora me encuentro tu duda feroz Ahora te enseño de dónde vengo y de qué tengo hecho el corazón Vengo del aire que te secaba a ti la piel, mi amor Yo soy la calle donde te lo encontraste a él No me compares, más que a la tierra en un pincel por ti Y perdóname, que yo no me parezco a él, ni a él, ni a nadie Ahora que saltan los gatos buscando las obras, maullas la triste canción Ahora que tú te has quedado sin palabras, comparas, comparas con tanta pasión Ahora podemos mirarnos sin miedo al reflejo en el retrovisor Ahora te enseño de dónde vengo y las heridas que me dejó el amor Ahora no quiero espadientos tan solo, una charla tranquila entre nos Si quieres te cuento por qué te quiero y si quieres cuento por qué no Vengo del aire que te secaba a ti la piel, mi amor Soy de la calle donde te lo encontraste a él No me compares, más que a la tierra en un pincel por ti Y perdóname, que yo no me parezco a él, ni a él, ni a nadie Que alguien me seque de tu piel, mi amor, que no seas clave Y que te borren de mi cien, que no me hables Que alguien me seque de tu piel, mi amor, que no seas clave Yo soy tu alma, tú eres mi aire No me compares, que no se pare, que no se pare Quien nos engañe, que no se pare, que no se entre Yo soy tu alma, tú eres mi aire Que alguien mearity, que no seas clave, que no se ve Que alguien me sama, tú eres mi aire Que alguien me ana, tú eres mi fiá Yo soy tu alma, tú eres mi aire Quien nos sank, tú eres mi aire Que alguien nousMania, tú eres mi sangre Que nos separe y que mi piel te alma Yo soy tu suerte, mi suerte Ya ves, mi edad es tan difícil de llevar Mezcla de pasión, ingenuidad, difícil controlar Tú siempre tan fantástica Y yo sé que tengo mucho que aprender Pero tú también Yo sigo pretendiendo desnudar A media luz tu intimidad Y vestir mi piel Sabes aprovecharte de la luz que desprendo al mirarte Mi habitación en silencio está Templado el aire yo que pienso en soledad Locamente enamorado, locamente enamorado No sé qué es lo que me pasa pero solo puedo pensar en ti Locamente enamorado, locamente enamorado Si, todo irá bien, ya verás Me digo porque quiero estar convencido Son tan fuertes tus miradas Elegantes y estudiadas Yo soy solo un adolescente pero entrar en tu mente Pisando fuerte, pisando fuerte Compartiendo las miradas Con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo a sentirme más seguro Pisando fuerte, pisando fuerte Compartiendo fuerte, pisando fuerte Compartiendo las miradas Compartiendo las miradas Compartiendo las miradas Con las luces apagadas Compartiendo las miradas Empiezo a sentirme yo mismo a sentirme más seguro Pisando fuerte, pisando fuerte Es tan bonito esto de soñar Tan violenta la verdad Ya no puedo más Pero ya me conoces Y aunque todo se hunda Yo seguiré a mi piel En pie Son tan fuertes tus miradas Elegantes y estudiadas Yo soy solo un adolescente Pero entrar en tu mente Pisando fuerte, pisando fuerte Compartiendo las miradas Con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo a sentirme más seguro Pisando fuerte, pisando fuerte Son tan fuertes tus miradas Elegantes y estudiadas Yo soy solo un adolescente Pero entrar en tu mente Pisando fuerte, pisando fuerte Yo soy solo un adolescente Pero entrar en tu mente Pisando fuerte, pisando fuerte Y audien, yudar en tu mente Pisando fuerte, pisando fuerte Gracias por ver el video. 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 Gracias.